Hola, hola, les indicaré en dónde está Soleada Bañista. Sigue estando en Costa Creyente, pero ya no en el puentecito. Ahora está en los dibujos marcianitos. Les voy a indicar dónde. Realmente no estaba muy lejos del lugar normal donde ella estaba, pero por si las moscas y alguien no sabe dónde está, aquí se los dejo.